Buenas tardes, soy el Dr. Jesús Torres Espinoza, continuamos con la clase de patología. En clases anteriores hemos estado revisando lo correspondiente a la cardiopatía isquémica, una patología en la cual pues está habiendo una obstrucción de los vasos sanguíneos que irrigan al corazón. Esto produce isquemia, sufrimiento del tejido y la posterior lesión del miocardio. Principalmente recuerden que el corazón es básicamente tejido muscular de tipo cardíaco. Ahora en cuanto a la fisiopatología, ya vimos y bueno anteriormente ya hemos revisado los factores de riesgo y otras situaciones. Ahora corresponde a revisar los apartados de la fisiopatología. ¿Qué pasa para que se forme? Ya lo revisamos muchas veces, ya se lo repetí. De alguna vez sí pues lo vamos a volver a explicar rápidamente. Primero pues se va a formar una placa ateroesclerosa, en este caso es inestable. ¿A qué me refiero con inestable? Recuerden que las placas ateroma se van a formar en pacientes que tienen problemas ya sea de obesidad, sedentarismo, tabaquismo. Aparte pues tienen problemas de dislipidemias. En ellos pues tenemos una placa de ateroma, que es una placa de grasa básicamente, pegada a las paredes. Esta placa es estable. Mientras no se rompa la membrana que la rodea, es estable. Está ahí fija, no se mueve. Inestable es cuando esta capa se rompe y la placa de grasa queda libre y entonces puede moverse. A lo mejor no desprenderse completamente de la pared, pero sí moverse al grado de provocar obstrucción del vaso sanguíneo. Ahora lo primero que pasa pues es precisamente eso, una ulceración o ruptura de la placa. Como esto que vimos en este apartado aquí. Se rompió la membrana que enquistaba a dicha placa. Entonces se rompe primero. Esta placa pues a veces está cubierta ya por endotelio, propiamente dicho. Entonces puede haber un sangrado dentro de la placa, lo cual va a provocar que la membrana que la recubre pues se rompa completamente. Entonces se rompe la placa y al romperse la placa y con el siguiente sangrado se genera una trombosis. Quiere decir que se van a agregar plaquetas a todo alrededor de la placa que ya está suelta, que ya está libre. Y esta pues puede viajar o incrementar su tamaño al grado de obstruir la arteria en la que se encuentra. Entonces va a provocar que se tape completamente el vaso sanguíneo en el que se encontraba. Esto pues produce isquemia aguda. Si no se aporta oxígeno o tal vez se aporta muy poca cantidad porque fluye un poquito de sangre alrededor de la placa. Pero si se tapa completamente o si se mantiene por un periodo muy prolongado de tiempo esta isquemia nos lleva a la necrosis. La necrosis ya es la muerte del tejido de todo el territorio que estaba siendo irrigado por esa arteria que se afectó. Entonces si se daña ese tejido pues se va a dañar la funcionalidad del órgano. En este caso es del corazón. Entonces entre más grande sea el territorio que se haya dañado, más grave va a ser el daño que vamos a tener en el corazón de nuestro paciente. En la siguiente imagen pues lo que alcanzamos a observar son precisamente pues las placas de ateroma formadas en las capas de la arteria. En la primera imagen pues vemos un vaso sanguíneo normal, no tiene nada, no hay una alteración, sino que en las siguientes empezamos a ver la infiltración del tejido lípido ya hacia las paredes. Aquí ya vemos una placa de ateroma formada, cerrada, que ha disminuido completamente, que ha disminuido hasta un 50% pues la luz de la arteria. En la siguiente lo que observamos ya es una ruptura de la placa de ateroma, esta mancha negrosca que observamos pues es el sangrado. Este sangrado provoca que se incremente todavía más la placa de ateroma, ¿sí? Si es que cicatriza, si no cicatriza va a seguir creciendo hasta provocarnos ya como tal un trombo, ¿sí? Y ese trombo pues nos va a provocar el cierre completo de la luz y va a provocarnos un infarto. En esta imagen lo que observamos es un corte histológico de una placa de ateroma, precisamente esta es la placa de ateroma. Y como tal, este corte fue hecho en el momento en el que la placa está a punto de romperse. Esto que está marcado aquí por las flechas es la pequeña membrana que separa la placa de la luz del vaso. Entonces esta pequeña membrana se rompe, entonces ya puede haber un sangrado, un coágulo y la completa obstrucción de este vaso sanguíneo. Ahora, en cuanto al sistema de coagulación, primeramente pues tenemos que debe haber una pérdida del endotelio. Esta pérdida del endotelio lo que va a provocar primeramente es adherencia y activación de plaquetas. Luego, estas plaquetas o esta ruptura del endotelio va a ser reconocido por el sistema hemostático, lo cual nos va a acabar formando un trombo plaquetario. Este trombo plaquetario va a activarnos la cáscara de la coagulación, lo que genera a su vez la alfa trombina. Esto ya nos forma completamente un trombo maduro, pero después de haberse formado el trombo, tenemos las acciones de anticoagulantes y antitrombinas normales de nuestro organismo. Esto lo que nos puede generar, después de que se haya formado la alfa trombina, es un trombo estabilizado relleno o formado por fibrinas y plaquetas. Y el cuerpo solito va a provocar una fibrinólisis de este coágulo, si es que no ha dañado nada, si no es que no nos ha alterado nada, lo cual nos puede llevar a una reparación permanente de esa placa de ateroma. Pero por el contrario, si este proceso de coagulación se forma en una placa de ateroma, que ya tiene comprometido gran parte del vaso sanguíneo, entonces aquí ya puede haber el inicio de un proceso de isquemia con su consiguiente necrosis. Ahora bien, antes de continuar con todo lo que corresponde a la cardiopatía isquémica, pues resulta que es una de las patologías que tiene muchos diagnósticos diferenciales. Un diagnóstico diferencial vienen a ser diagnósticos o patologías que tienen, más bien dicho patologías, que tienen signos y síntomas muy similares entre sí, por tanto son muy proclives a ser confundidos, los podemos confundir entre sí, una patología con otra. Entonces, pues hay que revisar algunos de estos factores, de estos diagnósticos diferenciales. Estos son causas de dolor torácico, cosas que pueden provocarnos dolor en el tórax, que se puede confundir con un infarto o el biocardio. Primero tenemos dos causas en particular, o dos grupos grandes, uno de la pared torácica y dos, pleuro pulmonar y bronquial, o sea, patologías de la pared y patologías de los pulmones. Primeramente, tenemos los traumatismos, pues claro, un golpe puede provocar dolor en el tórax, y esa es la explicación de esa molestia. Mialgias inespecíficas, como en el caso de alguna infección o una gripe común, nos puede provocar atragias y mialgias diseminadas. Una costocondritis, o sea, que hay una inflamación de los cartílagos costales, como en el síndrome de Tietze. Eso va a provocarnos ese dolor, que puede ser similar al dolor anginoso. Artritis y discopatías. Artritis, obviamente, hay inflamación de las articulaciones a nivel cervical, o discopatías, quiere decir que hay lesiones de los discos intervertebrales a nivel cervical, que pues provocan el dolor a nivel torácico. Una neuritis intercostal provocada por una infección del herpes zóster, o sea, una inflamación de los nervios intercostales cercanos al área precordial, por una infección reciente o actual de un virus de herpes zóster. Diversos tipos de osteopatías, mastopatías en el caso de las mujeres, son patologías de la mama que pueden provocar dolor, y eso puede provocarnos estas situaciones de dolores precordiales que se pueden confundir con la isquemia. Ahora, pulmonar es pleurodínea inespecífica, eso quiere decir que hay un dolor al movimiento o roce de las pleuras, pero no tenemos una razón en particular. Una pleuritis, una inflamación de la pleura, que puede ser ya sea por radiación, por una inflamación de la cerosa, por una causa de infecciones. Infarto pulmonar o embolia pulmonar también nos puede dar ese dolor precordial, un infarto ya no nada más en el corazón, sino en el pulmón como tal. Pula enfisematosa rota, en el caso del enfisema pulmonar, hay destrucción de los alveolos y acumulación de aire dentro de estos. Esto lleva a la formación de bulas, que son como si fueran cavernas, en las cuales no hay salida de aire. Estas bulas, si están cerca de la superficie del pulmón, se pueden romper y provocarnos un neumotórax espontáneo, pero la ruptura de dicha bula va a provocar dolor, y ese dolor se va a parecer al dolor anginoso. Tumores, como el tumor de Pancuast, por ejemplo, que es un tumor pulmonar, y son tumores formados por la pleura o el pulmón, pueden provocar dolor de tipo pleurítico, pero localizado en el precordio. Neumonías y abscesos pulmonares, que también nos van a generar síntomas parecidos, también hay que descartarlos. Cada uno de estos diagnósticos tiene su forma de descartarlo, lo podemos comparar con otras cosas, hacer estudios de diagnóstico, y eso nos va a decir la causa del dolor. Lesiones tuberculosas, como por ejemplo una caverna tuberculosa, puede provocarnos el dolor, y quistes pulmonares. Ahora bien, estas no son las únicas causas de dolor torácico, tenemos también causas gastrointestinales, que de hecho son mucho más comunes que las anteriores. Estas causas son, por ejemplo, la esofagitis. Una esofagitis por reflujo nos puede dar un dolor similar al de una angina de pecho. El espasmo esofágico, que ya vimos cuando vimos el apartado de patologías del tubo digestivo, también nos va a provocar esa situación. Divertículos esofágicos. En la calacia puede haber dolor precordial por el exceso de dilatación del esófago, al no poder pasar los alimentos. Una perforación esofágica, en el caso de que haya una búlcera en una esofagitis por reflujo. El síndrome de Mallory Wise, que es un desgarro de los músculos de la pared esofágica por las arcadas del vómito, su reflejo puede provocar ruptura y dolor. Un tumor esofágico o que tengamos un cuerpo extraño alojado en el esófago que esté provocando irritación local y o el consiguiente dolor. La dispepsia o gastritis, ya que tenemos un diagnóstico histológico, esto puede darnos un dolor muy similar al dolor precordial. Es uno de los diagnósticos diferenciales más comunes. Las úlceras pépticas, aunque obviamente los descartamos porque los dolores de la dispepsia y de las úlceras pépticas tienen ciertas características de presentación. Luego tenemos las colesistopatías, o sea, enfermedades de la vesícula biliar, ya sea por una inflamación, ya sea por un cálculo, por una infección. La esplenomegalia, en el caso de que el vaso esté muy crecido y esto haya elongado mucho la cápsula del vaso. Una simplicolitis, hepatopatías como la hepatitis, la cirrosis y cosas que nos puedan provocar dolor hepático. Abscesos subfrénicos secundarios a una infección hepática o un trauma abdominal. Esto también nos puede provocar un dolor que podríamos confundir con dolor isquémico. Otras causas que están relacionadas con el mediastino o con la aorta. Un aneurisma de aorta ascendente. Un aneurisma va a ser una debilidad de las paredes de la aorta, lo cual provoca una dilatación y puede romperse la pared de la aorta, provocando un sangrado incontrolable. Una ruptura aórtica, que es lo siguiente de un aneurisma. Una ruptura del seno de valsalva. Aortitis, inflamación de la aorta como tal, que sí se puede. Un aneurisma disecado o disecante de la aorta, media estinitis aguda, media estinitis esclerosante o tumores del mediastino anterior o posterior. Son causas raras que pueden provocar dolor y algunas de ellas son bastante letales. Ahora relacionadas con el corazón, que se pueden confundir aún más. Primero tenemos las del pericardio, las del miocardio y las del endocardio. Del pericardio, la pericarditis inespecífica, la infecciosa, la postinfarto o la postpericardiectomía o postradiación. Quiste pericárdico o tumores pericárdicos. Son enfermedades del corazón que no están relacionadas con isquemia, salvo si acaso por la postinfarto, pero que pueden provocarnos un dolor muy similar a el de un infarto. Del miocardio, aquí está la que nos interesa. Esta causa de dolor de origen isquémico, que para ser infarto o una angina. Esa es la que nos interesa. También podemos tener isquemias de origen no ateroescleroso, como es la hipertrofia por embolia, por vasoespasmo, como en el caso de la angina de Prince Metal. Ruptura cardíaca en el caso de traumatismos severos, aneurismas ventriculares, miocarditis o sobrecarga ventricular aguda en el caso de la hipertensión pulmonar. En el endocardio, pues la ruptura de las válvulas o el prolapso de la válvula mitral. Entonces, de todas estas causas de dolor, solamente una es la que embona con nuestro diagnóstico de la cardiopatía isquémica. Ahora, tenemos una serie de síntomas que podremos nombrar como equivalentes del dolor isquémico. O sea que, si el paciente los presenta, nos pueden sugerir patologías similares, como en el caso de que tenga disnea súbita, o de repente le falta el aire súbitamente. No confundir por qué patologías emocionales, por así decirlo, psiquiátricas, que nos pueden dar estos síntomas. Lipotimes o síncompes, o sea, se desmayó por alguna razón. Hay que investigar esa razón y hay que asegurarnos de que esa razón no sea cardíaca. Diaforesis y palidez, o sea, que está sudando mucho, una sudoración muy profusa y a la vez está pálido. Y palpitaciones u otras que se pueden agravar. Estos son equivalentes del dolor pericárdico y merecen el mismo tipo de estudio y manejarlos con la misma prioridad. El asunto aquí es saber diferenciar entre toda la lista de como 50 patologías que les mencioné, diferenciarlas de un infarto volumen y cardio. Eso es por ahorita que estamos hablando del caso de una isquemia. Si estuviéramos hablando de aneurismas, pues diferenciarlas todas de aneurismas. Si estuviéramos hablando de tumores, pues diferenciarlas todas de tumores. Afortunadamente, tenemos estudios como el electrocardiograma que nos permiten enfocarnos directamente en lo que nos preocupará más en ese momento según cada uno de nuestros pacientes. Si estuviéramos pensando en un infarto, pues directamente nos descartaría un infarto. Si el electrocardiograma es normal, entonces buscaremos otra causa de la lista que acabamos de ver. Entonces, por hoy terminamos esta clase. Continuaremos la siguiente con todavía más datos sobre la cardiopatía isquemia. Gracias.